Buenas noches señores, estamos aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Estamos simplemente emocionados y contentos de estar aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, este paraíso terrenal, porque yo tengo el orgullo de presentarles a nuestro gran líder, que viene aquí a abrir mercado en Yucatán, Daniel de la Paz. ¡Un aplauso! Estoy bien, pero bien contentos de estar en esta hermosa ciudad, Mérida, Yucatán, y estamos creando lo que es ese sueño. Estamos trabajando por el sueño con el equipo Dream Team de Mérida, Yucatán. Señoras y señores, este grupo de socias, este grupo de socias nos va a compartir lo que son sus metas, sus sueños, y acuérdense que nosotros estamos trabajando sobre algo muy importante. Somos un equipo, ¡un líder! Claro que sí, en este momento te voy a dejar con un líder muy fuerte aquí en la ciudad de Mérida, el señor Vigel Ángel Tlacatelpa. Miguel. Gracias, porque estamos desgraciadamente suframados, felices y contentos de que el equipo Dream Team se encuentre aquí en Mérida. ¡Vigel Ángel Tlacatelpa! ¡Vigel Ángel Tlacatelpa! ¡Vigel Ángel Tlacatelpa! ¡Seguro porque somos un equipo! ¡Vivina Sevilla! ¡Estamos un equipo! ¡Vivina Santelpa! ¡En Mérida estamos un equipo! ¡Vivina Júlia Gómez Ángel ¡450, Markus Tim adelante! ¡Por fin dejo a Lluís, que es un gran líder! ¡APPENTA! Nunca sobra participar en este proyecto estoy convencido y una cosa segura PREMIER en 90 días ¡ transitions! Por eso comenzamos con un equipo, un equipo, un equipo, y te presento a una super líder que va a ser Conchis. Hola, soy Conchis, soy Conchis, aquí de Mérida, y te prometo que voy a hacer 5K en un mes y Premier en 30 días. Hola, ¿qué tal? Soy de acá, de Mérida, y les prometo 5K en 90 días. A mí me interesa mucho este proyecto, y considero que en 90 días tendré 5K. Hola, mi nombre es Ángel, y prometo en 30 días ser 5K. Un equipo, y un equipo, y un equipo. Sí, señores, estamos aquí en medio de conversar con los oficiales, aquí con nuestros grandes líderes. Acérquense, por favor, Don Miguel y Daniel. Díganos unas palabras, muchachos. No, estos calmadísimos, bueno, los panuchos van a reventar. Nos sentimos bien contentos, porque, señores, se está creando lo que es ese sueño. Estamos trabajando todo lo que es la península, hay gente muy comprometida, gente que verdaderamente tiene hambre de salir adelante, tiene sueños, tiene ganas de romper récords, y en el grupo Green Team lo vamos a lograr. Acuérdense, nuestra meta es crear a mil premiados. ¡Mil premiados! Bien, 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 señores, porque todos somos un equipo y una meta. Gracias. ¡Mil premiados! Eso es mi familia, y ahí vas a estar tú. Yo te estoy visualizando, Yardi, porque somos un equipo y una meta. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Listo!